Música Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Nosotros en el pasado pleno de 12 de septiembre presentamos una propuesta para presentar una iniciativa legislativa municipal en el sentido de derogar los artículos 16 y 17 de la ley de 29 de diciembre de 2008 que faculta para poder privatizar el servicio del agua y ustedes la votaron en contra y no pudo salir adelante, por lo cual ya manifestamos en su día nuestra desconformidad con que el agua sea un negocio y lo hicimos en su día y ahora volvemos a hacerlo. Yo quiero dividir mi intervención en dos partes. Una son cuestiones políticas y otra yo lo califico como cuestiones no políticas y considero que son más cuestiones de gestión. En las cuestiones políticas podremos seguramente no coincidir y en las cuestiones de gestión podríamos coincidir, pero estoy seguro de que no lo vamos a hacer. En cuanto a las cuestiones políticas, nosotros entendemos, Izquierda Unida entiende que el agua no debe ser un negocio ni una mercancía. Es un bien público y un derecho humano fundamental para la vida. Y esto no es una cuestión que diga Izquierda Unida sino que lo dice en las Naciones Unidas. Lo que sí dice Izquierda Unida de Sanse es que el agua es un bien público, social y cultural y no un bien económico. Esto implicaría gestionar el ciclo integral del agua desde una perspectiva de servicio a la ciudadanía y no como una actividad comercial como se nos plantea en este plenario. Las razones oficiales para realizar esta privatización es la necesidad de buscar recursos, en concreto 4.000 millones de euros, para financiar inversiones en infraestructuras públicas como son dos meses en los términos de Pueblo de la Sierra y Colmenar de Oreja. Estos embarques se supondrían un coste de 100 millones de mil millones de euros. También se nos justifica por parte de la Comunidad de Madrid y por parte del Partido Popular que se necesitan en las nuevas instalaciones hay que aplicar la directiva Marco del Agua y esto tiene un coste de 2.770 millones de euros. Estas son las razones oficiales. En cuanto a los embalses no existe estudio alguno realizado por la Comunidad de Madrid para avalar esta decisión. Sí existe estudio por parte de ecologistas de nación y por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que es la que tiene la responsabilidad de las aguas y que demuestran que estos embalses no son necesarios. Por lo cual, nos parece que no sería justo justificar esta necesidad de nuevas infraestructuras sin haber un estudio y sin abordar un análisis de futuras alternativas. Respecto a las necesidades de financiación asociadas a la directiva Marco, Esquiela Unida se ha verificado que son ciertas, pero entendemos que se puede buscar financiación por otras vías y no simplemente por la vía de privatizar el servicio. Y vamos a explicar cómo podríamos conseguir financiación para esta necesidad real que es ajustarnos a lo que dice la directiva Marcos sobre el Agua. Si sumamos las aportaciones del Estado, 329 millones de euros, más la financiación de la Sociedad Estatal de Aguas del Tajo, 1.164 millones de euros, restarían por financiar por parte del canal 1.217 millones de euros. Estos dineros podrían proveerse de los beneficios propios que tiene el canal, que hay que recordar que en el 2009 fueron de 151 millones de euros y que estas necesidades tenemos un plazo no menor de diez años. Pero, por otro lado, también el canal no tendría problema ninguno en realizar una financiación externa para obtener estos recursos financieros, puesto que ya lo ha hecho en otros planes anteriores. Dada su solvencia, como se ha demostrado en sus balances, vuelvo a repetir, en el 2009 unos beneficios de 151 millones de euros y dado su inmenso patrimonio. Nosotros pensamos, Izquierda Unida, que las verdaderas razones para privatizar el agua son las siguientes. Creemos que son cuestiones ideológicas, que es la política ultraliberal, que preconiza la desregulación y la privatización de lo público independientemente de las consecuencias posteriores y que la Comunidad Madrid ya está aplicando en otros sectores, como educación, sanidad, políticas sociales, etcétera, etcétera. Desde la Comunidad de Madrid se nos plantean a los ciudadanos que privatecemos los beneficios y que socialicemos las pérdidas. Y, por supuesto, Izquierda Unida no está de acuerdo. También existe presión de grandes empresas privadas de servicios que quieren aumentar su cuota de mercado en un sector donde no existe competencia, que tiene unas altas tasas de ganancia y con una liquidez inmediata. Otra de las razones que creemos, que Izquierda Unida cree, de las verdaderas razones para privatizar el servicio del agua es el importantísimo patrimonio que dispone el canal. Es un patrimonio que es de todos y todas, puesto que es una empresa que tiene más de 160 años de historia, que ha caído, tiene unos recursos, un patrimonio tanto en suelo como en inmuebles. Y no solamente eso, sino que tiene también un importante grupo empresarial transnacional, puesto que están en países de Latinoamérica como Ecuador, Venezuela, República Dominicana o Colombia. Entonces, claro, una vez que nosotros entendemos que son las verdaderas razones, pues vamos a pasar a argumentar el por qué estamos en contra de la privatización. Creemos que es un servicio que está bien valorado positivamente por los ciudadanos y, sinceramente, creemos que es un buen servicio y que no hay que cambiar el modelo. Por lo que es bueno y da beneficios para todos y todas, no sería necesario cambiarlo. Creemos que las empresas públicas gestionan… No, no creemos. Estamos convencidos de que las empresas públicas gestionan mucho mejor el servicio del agua, como lo ha demostrado el canal durante muchos años, planificando las necesidades, gestionando los recursos, promoviendo el ahorro y dando un servicio de calidad. Creemos que estamos convencidos de que se van a priorizar los beneficios al servicio de calidad, subirán las tarifas, bajará la calidad del agua. Y es más, estamos convencidos porque se ha demostrado en otros países de nuestro entorno. Concretamente, en ciudades como París, Buenos Aires, Grenoble, Ruén, Atlanta, Roma, Berlín, en el pasado privatizaron el servicio del agua y han tenido que remunicipalizarlo, puesto que se incumplieron los contratos, subieron las tarifas de forma abusiva, hubo una gestión opaca y hubo beneficios ilícitos. Por lo cual, nuestro convencimiento no solamente se ampara en nuestra ideología, sino que se ampara en la demostración que ha pasado en países de nuestro entorno y ya no solamente de nuestro entorno, como puede ser Buenos Aires y Atlanta. Hay países como, por ejemplo, Holanda y Uruguay, que la privatización del agua está prohibida por ley. Hay otros países que la privatización del agua está prohibida por su propia Constitución, o puede ser Colombia y Bolivia. Y les recomiendo a todos y a todas que vean la película, si no han tenido la ocasión, de también la lluvia, decía Borjaín, donde ahí no se cae un poco a poco la cuestión que se trata hoy aquí en este pleno. Se va a despojar a los ciudadanos y ciudadanas de un patrimonio inmenso, acumulado a lo largo de más de 660 años. El suelo y los inmuebles que el canal tiene en las zonas urbanas, en lugar de ser empleados, como hasta ahora, en jardines, en zonas de ocio, en centros culturales o sociales, va a pasar a engrosar los dividendos de los accionistas privados. Lo que es de todos y todas va a pasar a manos de unos pocos. Estamos ya acostumbrados a esto, pero no dejamos de denunciarlo. Y es la institución de hacer todo lo que está en nuestras manos para que no sea así. Entendemos que este proceso adolece también de un déficit democrático. Al no haberse podido los ciudadanos manifestar su opinión sobre la privatización. Ustedes nos dirán, sí, pero es que los ciudadanos nos han dado, a través de las elecciones y a través del voto de ellos, la capacidad para gobernar y gestionar. Sí, pero es que en los programas de todos los partidos, incluido el Partido Popular, no existía este tema. No aparecía en los programas electorales la privatización del canal, ni en estas elecciones pasadas ni en las anteriores. Por lo cual, la ciudadanía no les legitima hacer esto. Debemos recordar que en otros países de la Unión Europea, como Italia, sí se dio a los vecinos capacidad para opinar sobre el asunto a través de un referéndum. Y los ciudadanos, de forma mayoritaria, dijeron que no querían privatizar el servicio del agua. Creemos que todo este proceso se ha desarrollado de forma opaca y lo denunciamos. A día de hoy, en la Comunidad de Madrid, existen siete municipios, siete ayuntamientos, que suman cerca de 400.000 electores que han aprobado en sus respectivos plenos una iniciativa legislativa municipal, como la que Izquierda Unida-San Sebastián de los Reyes planteó en septiembre para derogar los artículos 16 y 17 de la cita ley. Estos ayuntamientos son San Fernando de Henares, Leganés, Fonla Orada, Rivas, Bacia Madrid, Getafe, Conlada y Colmenarejo. Algunos de ellos, los alcaldes, son del Partido Popular. Existe también un grupo de municipios en la Sierra de Madrid, la mayoría gobernados por alcaldes del Partido Popular, que también están en contra de este proceso. Y yo les pediría a ustedes, valentía… Si puede ir finalizando, por favor, señor Eras. Muchas gracias, señor presidente. Les pediría valentía para que se opusieran. En cuanto a las cuestiones no políticas, en segundo turno de mi intervención hablaré de ellas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Yo al principio de mi intervención he dividido mi intervención en cuestiones políticas. Ahí, evidentemente, el Partido Popular e Izquierda Unida no podemos estar de acuerdo, porque ustedes nos proponen una política neoliberal y ultraliberal. Nosotros proponemos una política social y una política pública. Pero en este segundo turno de intervención sí podríamos estar de acuerdo, no lo vamos a estar. Porque son cuestiones técnicas del propio convenio y ahí sí que podríamos estar de acuerdo. Porque ya no son cuestiones ideológicas ni cuestiones políticas. Pero creo que no vamos a estar de acuerdo. Bueno, se ha quedado en manifiesto que no vamos a estar de acuerdo. Nosotros pensábamos, como he explicado en mi primera intervención, que no existen razones objetivas para justificar la privatización. Y, además, lo he argumentado. Denunciamos la opacidad que ha caracterizado el proceso. Y ahora voy a argumentarlo el porqué. Porque aún hoy, cuando estamos debatiendo la propuesta de alcaldía, desconocemos el modelo de sociedad que se va a adoptar. Desconocemos su valor patrimonial. Desconocemos su capital social. Desconocemos sus compencias. Desconocemos el porcentaje real de accionariado privado. Porque, señor Terrón, usted nos habla del 51%, pero no es cierto. No es cierto. Porque los ayuntamientos pueden ajenar un 70% de sus acciones. Al ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes le corresponde 0,23 acciones de no sabemos qué. No sabemos qué porque no sabemos cuál es su valor. No sabemos absolutamente nada de esa futura sociedad. Y lo que sí sabemos, porque viene en el convenio, es que el 70% de las acciones de los municipios las puede enajenar. Por lo cual, el porcentaje de las acciones privatizadas, es decir, el porcentaje de las acciones en manos privadas, pasará al 62%. Y eso está en contra de lo que dice la ley, señor Terrón. Y no lo digo yo. Lo dice el convenio y lo dice la ley. Cuando usted dice que va a estar la gestión en manos de una sociedad mixta y el capital, el 51% va a estar en manos públicos, es mentira. No, señor Terrón, no, no. Y firmamos una cosa y nos ascribimos a una sociedad que no sabemos absolutamente nada de cuáles van a ser sus relaciones, tanto sus relaciones con los ayuntamientos como con los usuarios. Ustedes nos presentan un contrato, nos dicen voten a favor, firmamos, pero no sabemos que firmamos. Pues nosotros no podemos estar de acuerdo tampoco con esta parte que ya no es política, que es técnica. No podemos estar de acuerdo. Creemos que con este convenio se plantean algunas disposiciones de dudosa legalidad y creemos firmemente que perjudica los intereses municipales y los intereses de los usuarios. Luego, otra cuestión que a nosotros nos parece de muy dudosa legalidad es la vigencia de 50 años que se adopta para la sociedad anónima futura, que va a imposibilitar o va a dificultar revertir el proceso de privatización, aunque los resultados sean negativos. Bueno, pues sí, revertir el proceso porque ya ha tenido que revertirse en París, ya ha tenido que revertirse en Berlín, ya ha tenido que revertirse en Roma, ya ha tenido que revertirse en Buenos Aires porque era un auténtico desastre. Y con esto no solamente nos dicen firmen este contrato, que no sabemos las renovaciones contractuales, pero lo que sí sabemos es la duración, que son 50 años. Pues no podemos estar de acuerdo tampoco en esta parte técnica. Luego, aquí se ha hablado también de la ley de contratos del sector público. Desde luego, nosotros también estamos, con lo que han manifestado los diferentes portavoces, tanto de Izquierda Independiente como de Partido Socialista, creemos que se secuestra la libre concurrencia. Tampoco sabemos los bienes que se van a ver afectados. No hay una relación, no hay una relación de bienes que son ahora municipales y que van a pasar a una empresa. No sabemos esa relación de bienes y no sabemos, sí, sabemos las acciones que vamos a poseer, es un 0,23 de la futura sociedad. A cambio, nosotros les damos una serie, la gestión de una serie de bienes, pero no sabemos tampoco la relación de los bienes. ¿Se puede ir finalizando, por favor, señor Eras? Tampoco sabemos, tenemos informes de obras públicas y servicios urbanísticos. Usted dice que no son necesarios, nosotros creemos que sí son necesarios. Usted ha comentado, señor Terrón, que no se privatiza el agua, sino la gestión del agua. Ya, del agua, la que llueve y la que está en el subsuelo. Pero de nada nos sirve tener la titularidad de cualquier cosa si no la podemos gestionar. Me parece que es un poco demagogo. Entonces, en cuanto a que ustedes tienen mayoría absoluta, sí, evidentemente, tienen mayoría absoluta. También la tenía en Italia el partido que gobernaba e hizo un referéndum, cosa que ustedes no. Entonces, por todas estas cuestiones que he argumentado, por las cuestiones que han argumentado los portavoces del Partido Socialista y de Izquierda Independiente, y por otras cuestiones que no dan tiempo, es por lo que Izquierda Unida de San se va a votar en contra. Y anticipo que plantearemos un recurso de reposición. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias.